Rezo del Regina Cheli o Reina del Cielo para hoy martes 30 de abril. Encomendamos esta oración a la Santísima Virgen María, por todos los niños que se encuentran solos, por los que son abusados, por los que sufren las consecuencias de la guerra, por todos los enfermos del mundo y por las benditas almas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate Reina del Cielo, Aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, Aleluya, ha resucitado según predijo, Aleluya. Ruega por nosotros a Dios, Aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, Aleluya, porque ha resucitado Dios verdaderamente, Aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te ha dignado dar la alegría al mundo, concédenos por su Madre la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.